Soy muy respetuoso de esta clase de situaciones, pero ha habido una calamidad doméstica para la doctora Jiménez. Ella pide licencia y tiene que subir Primo Díaz. ¿Ya qué puedo hacer eso? También lamento este cambio. ¿Usted cree que a nosotros nos agrada? Como el tratar de dilatar. ¿Por qué quiere dilatar tanto el universo la audiencia? Quiere inventarse cuántos chukiceben para escandalizar a la gente y ver si ganan en los titulares lo que no pueden ganar en los tribunales. Por eso estamos peleando con mis abogados en uso de nuestro derecho para que la audiencia se dé esta misma semana. Basta de dilatorias y basta de trampas.